El sistema de conducción cardíaca consiste en los siguientes componentes. El nodo sinusal o sinoauricular. Se encuentra en la aurícula derecha cerca de la entrada de la vena cava superior. Este es el marcapasos natural del corazón. Inicia todos los latidos del corazón y determina el ritmo cardíaco. Los impulsos eléctricos del nodo sinoauricular se dispersan por todas las aurículas y las estimulan para que se contraigan. El nodo auriculoventricular se encuentra al otro lado de la aurícula derecha, cerca de la válvula auriculoventricular. El nodo auriculoventricular sirve como una puerta eléctrica a los ventrículos. Este retarda el paso de los impulsos eléctricos a los ventrículos. Este retraso es para asegurar que las aurículas hayan expulsado toda la sangre a los ventrículos antes de que los ventrículos se contraigan. El nodo auriculoventricular recibe señales del nodo sinoauricular y las pasa al as de His. Este as entonces se divide en la rama derecha y la rama izquierda, las cuales conducen los impulsos hacia el ápice del corazón. Las señales entonces se pasan a las fibras de Purkinje, dirigiéndose hacia arriba y se dispersan por el miocardio ventricular. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de un electrocardiograma, SG o EKG. El SG es una grabación compuesta de todos los potenciales de acción producidos por los nodos y las células del miocardio. Cada onda o segmento del SG corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, el nodo sinoauricular se dispara. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por la onda P del SG. La contracción auricular o sístole auricular ocurre más o menos 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinoauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos. La onda S representa la última etapa de despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa de equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdicos. En este momento los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón. El ciclo se repite con cada latido del corazón.